¿Qué clásico recuerde con más alegría este momento con la casaca Blanquiazul? Sí, de hecho sabemos la responsabilidad que tenemos el viernes, a la gente de Alianza no le podemos criticar nada porque sabemos que el viernes ganarán el estadio, como lo hacen cada vez que jugamos en local o de visitas, siempre sentimos el apoyo de ellos. Nada, al hincha decirle que nos apoye y que el viernes irán todos contentos a su casa como lo iremos nosotros porque tenemos que ganar sí o sí. Vamos a agradecerle al hincha de Alianza por el apoyo que nos viene dando y esperemos que nos apoyen el viernes y daremos todo en la cancha por Alianza. ¡Arriba Alianza!